En esta presentación, continuaremos con nuestro análisis de los procedimientos sustantivos relacionados con la nómina de sueldos y los recursos humanos. Comenzaremos nuestra discusión con las cuentas de gastos de nómina. Es importante tener en cuenta que si se trata de empresas que cotizan en bolsa, es muy probable que tengan muchas cuentas de gastos de nómina diferentes, muchas categorizaciones diferentes de las cuentas de gastos de nómina. Si el control interno es confiable, no se necesitan pruebas detalladas de todas las cuentas de gastos de nómina. Las pruebas adicionales son necesarias solo cuando existe una debilidad de control. Ahora, ¿qué significa eso? Podrías pensar, bueno, parece un poco inusual que no estemos probando las cuentas de nómina. Lo que básicamente estamos diciendo aquí es que si hay muchos tipos diferentes de cuentas de nómina, en realidad es una clasificación de los diferentes tipos de clasificaciones de nómina que tenemos. Si tenemos controles internos sólidos, incluido un sistema computarizado, a medida que procesamos la nómina, deberíamos poder probar los controles. Y debería ser suficiente para poder saber que la clasificación de la nómina tal y como se está llevando está clasificada al tipo de cuenta de gastos adecuado, lo que vamos a probar. Lo que más nos preocupa muchas veces es la nómina en su conjunto como un total, porque queremos comprobar que la nómina total se está procesando correctamente. Y, por lo tanto, una cosa que vamos a tener que hacer con seguridad es tomar todas estas cuentas de gastos, juntarlas, por lo general, y considerar la nómina en su conjunto como una nómina en su conjunto que se informa correctamente y se registra correctamente. Y se relaciona con los diferentes tipos de áreas que se pueden informar, incluidos los estados financieros, las declaraciones de impuestos, incluido el impuesto federal sobre la renta, la declaración de impuestos sobre la renta, así como los formularios de impuestos sobre la nómina 940-1940-S, W, TUS, W3s, por lo que los formularios. Los tipos de categorizaciones incluyen gastos de fabricación directos e indirectos, sueldos administrativos generales, ventas, salarios, comisiones y gastos de impuestos sobre la nómina. Así que ten en cuenta que si estás en una empresa que es más simplificada, como un tipo de empresa de servicios, entonces probablemente vas a tener menos de este desglose de diferentes tipos de artículos. Vas a una pequeña empresa que solo puede tener gastos de nómina, y podrían tener gastos de impuestos sobre la nómina. Entonces, incluso si está en una empresa pequeña, tendrá que dividir entre los gastos de nómina y los gastos de impuestos sobre la nómina. Y nuevamente, la mayoría de las personas no son muy conscientes de lo que debe incluirse en los gastos de nómina, a diferencia de los gastos de impuestos sobre la nómina. Solo recuerde que los gastos del impuesto sobre la nómina solo deben incluir la parte del empleador de los impuestos sobre la nómina, generalmente. Ahora, si estás en una empresa más grande, como la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa, habrá más rupturas, generalmente entre cosas como al menos administrativas y salarios. Y luego, si estás hablando de una empresa que va a estar en un proceso de fabricación, que fabrica cosas, entonces tenemos el detalle adicional de los gastos directos e indirectos de fabricación. Una vez más, una vez que se ha configurado la nómina, y tenemos a las personas, los empleados configurados en la categorización adecuada y el sistema está configurado. Los controles son fuertes para que el sistema se configure, entonces el sistema debería ser capaz de asignar la nómina bastante bien a las categorías correctas, cuando consideramos la nómina como un todo. Sin embargo, vamos a tener que ir a todas estas diferentes ubicaciones aquí, vamos a estar viendo algo que ni siquiera es una cuenta de gastos, como normalmente lo pensaríamos porque se informa en el inventario. Para recoger la mano de obra directa e indirecta para la fabricación, no se va a contabilizar hasta que en forma de costo de bienes vendidos, luego tenemos los sueldos administrativos generales y la comisión y luego, por supuesto, los impuestos sobre la nómina tendrán que desglosarse. Por separado, por lo tanto, no es demasiado compleja la nómina si entendemos cómo funciona la nómina. Pero muchas veces la gente no entiende completamente cómo funciona la nómina. E incluso las personas que trabajan dentro de la nómina, muchas veces sólo procesan la nómina y la automatización del sistema hace que sea menos comprensible porque está automatizado. Y también, por supuesto, la separación de funciones hace que sea un poco más complejo para alguien entender realmente todos los componentes que están involucrados en su conjunto. Por lo tanto, los pasivos de nómina acumulados, por lo tanto, los pasivos incluyen los impuestos sobre la nómina retenidos. Es decir, que incluye impuestos federales y estatales sobre la renta, impuestos FICA, impuestos FICA incluye seguridad social y Medicare, tenemos seguro médico y de vida. Así que estas son cosas que van a ser generalmente opcionales para el tipo de artículos de beneficio, que van a ser médicos. Los beneficios médicos y las primas de seguro, las pensiones, las pensiones van a ser grandes, Entonces, podríamos tener cosas como los planes 401k que también serían deducibles de la nómina y otras deducciones. Así que tenga en cuenta que tenemos las deducciones obligatorias, por supuesto, dentro de la nómina, que son los impuestos, el impuesto federal sobre la renta, el seguro social, Medicare en el lado federal y luego los impuestos estatales que podrían retenerse. Luego tenemos los elementos opcionales que a menudo incluyen cosas como algún tipo de seguro, que podría ser opcional, y cosas como un plan de jubilación puede ser algo que se brinde. Y luego tenga en cuenta que podríamos tener un montón de otras cosas que podrían incluirse como cosas que podrían retenerse de la nómina de las personas al considerar el cálculo del salario bruto, incluidas cosas como embargos. O cualquier otra cosa que el empleado decida que le gustaría retener si el empleador se adaptara a eso, si fuera más fácil si el empleado dijera, me gustaría que pagaras mi factura de servicios públicos, ya sabes, cada semana directamente y el empleador dijera, podría hacer eso, estoy feliz de hacer eso, entonces podrían, ya sabes, podrían establecer una retención diferente. Así que tenga en cuenta que eso significa que el cálculo de los devengos puede ser algo complejo. Y también significa que podrían variar de un empleado a otro. Obviamente, cuando pensamos en impuestos, el Seguro Social y Medicare variarán de un empleado a otro, pero al menos hay un Impuesto Federal sobre la Renta algo estandarizado en el que cada empleado tendrá un conjunto diferente de parámetros en los que se retiene el Impuesto Federal sobre la Renta. Así que eso también se vuelve un poco más complejo. Así que tenemos cosas como los sueldos y salarios devengados con los que vamos a tener que lidiar. Ahora bien, cuando consideramos estos devengos. Sobre los sueldos y salarios devengados. Este es el tipo de cosas en las que recordarás que la nómina va a estar en un sistema diferente al de los componentes de fin de año. Así que no va a ser que no vayamos a ejecutar la nómina en un sistema de acumulación perfecto. A menudo, porque la nómina es lo suficientemente compleja, vamos a poner la nómina en el sistema que debe ser. Es decir, vamos a ejecutar la nómina mensual, bimensual, quincenal. Y, por lo general, la nómina no se ejecutará de tal manera que aterrice al final del año 1231. Y, por lo tanto, vamos a tener que tener algún tipo de sistema para establecer las acumulaciones para cosas como los salarios, que resultarían en que las personas trabajen hasta la fecha límite de fin de año, pero que aún no se han pagado hasta algún momento después de ese periodo de tiempo. Tenemos los beneficios acumulados, incluyendo cosas como vacaciones, vacaciones y pago por enfermedad que vamos a tener que considerar. Tenemos los impuestos sobre la nómina acumulados, por lo que los impuestos sobre la nómina acumulados van a ser los impuestos sobre la nómina en los que se ha incurrido, y los impuestos sobre la nómina, como recordarán, no son el seguro social de los empleados, Medicare y el impuesto federal sobre la renta, esos son básicamente la nómina de los empleados, que estaban reteniendo y van a pagar en su nombre, necesariamente, por lo que los impuestos sobre la nómina son algo que tendremos que retener de sus cheques de pago e informar eso. Pero tenga en cuenta que el gasto del impuesto sobre la nómina que estamos considerando es la parte del empleado por el lado de los gastos, el gasto por impuesto sobre la nómina es lo que estamos informando. Y luego, en el lado de la responsabilidad, tendrán los salarios acumulados relacionados con las ganancias de los empleados, así como los impuestos sobre la nómina. Y luego tendremos las comisiones acumuladas. Por lo tanto, las comisiones acumuladas son algo que tendremos que considerar de manera similar, cuando se ganó la comisión, cuando se pagará, y qué tipo de acumulación debería estar en su lugar a partir de la fecha límite a fin de año, las bonificaciones acumuladas, así como, tenga en cuenta, las bonificaciones, por supuesto, generalmente solo se aplican básicamente a la alta gerencia o en algunos casos, o en algún caso, un formato como ese, pero no pueden ser significativas. Y porque la bonificación no puede ser grande, y a menudo es algo que se va a pensar en una especie de tipo de orina, tipo de planificación de información. Por lo tanto, queremos poder asegurarnos de que también hemos considerado cuál es la situación de los bonos y asegurarnos de que tenemos acumulaciones adecuadas al final del año relacionadas con ellos. Luego tenemos los pasivos de nómina acumulados, vamos a considerar cortados. Por lo tanto, un examen de la documentación de respaldo de los devengos proporcionará evidencia sobre el periodo correcto para registrar el gasto o pasivo. Por lo tanto, básicamente queremos examinar la documentación de respaldo, queremos asegurarnos de que si volvemos atrás y verificamos la documentación de respaldo que tenemos el corte adecuado, y un gran tipo de empresa y una empresa que cotiza en bolsa, deberían estar haciendo las acumulaciones adecuadas y deberían haber sido documentadas en la información y tener todo eso configurado. Y básicamente podemos revisar la documentación para asegurarnos de que efectivamente se está llevando a cabo el corte adecuado, asegurándonos de que conoce los gastos que se deben registrar antes de fin de año. Digamos que 1,231 han sido los gastos que estaban después de fin de año se registran correctamente. Después de fin de año. Si está hablando de una empresa pequeña, entonces es posible que tengan esa diferencia entre el asiento de ajuste, es posible que tenga que hacer más trabajo para considerar ese asiento de ajuste, ese cálculo del asiento de ajuste y asegurarse de que el asiento de ajuste haya funcionado bien. Para entenderlo mejor, hay que tener en cuenta sólo la contabilidad financiera, el proceso de ajuste de entrada, y eso le ayudará a entender el proceso de auditoría relacionado con la nómina. Y luego tenemos las afirmaciones de existencia, exactitud y valoración. Para verificarlo, el auditor rastreará los montos incluidos en los documentos de trabajo de análisis de la cuenta hasta la documentación de respaldo, como los informes de impuestos sobre la nómina. Así que vamos a acordar los montos de los documentos de trabajo para la cinta, los informes de impuestos sobre la nómina. Y, por supuesto, los impuestos sobre la nómina son algo que se ha presentado como documentación formal. Tenemos informes de impuestos sobre la nómina y en términos de las cosas que podemos verificar, tenemos los informes trimestrales, generalmente los 940, y luego tenemos el informe anual que 940 tenemos la documentación de orina, los W2 y los W3, y tenemos los impuestos federales sobre la renta que el empleador va a tener que hacer sus impuestos federales sobre la renta. Y vamos a cancelar la nómina de alguna manera. Así que eso también debería estar de acuerdo. Así que fíjense en los estados financieros, si podemos unir todas estas cosas y obtener algún tipo de verificación. En otras palabras, podemos conciliar estos diferentes tipos de documentación, lo que se informa en la declaración de impuestos para el impuesto federal sobre la renta, lo que se registra en los 940, lo que se registra en el 940, lo que se registra en el W2 y el W3. Ahora veamos la afirmación de completitud. El auditor necesita comprender los impuestos normales relacionados con la nómina que paga la entidad. Por lo tanto, necesitamos comprender los impuestos normales relacionados con la nómina que permitirán al auditor poder determinar si se han realizado acumulaciones para los elementos de la nómina, como los impuestos del seguro social y los impuestos de desempleo. Por lo tanto, podemos revisar y luego comprender si los debengos relacionados con la seguridad social y el desempleo se realizan correctamente. Y luego, por supuesto, el auditor debe asegurarse de que todas las revelaciones de estados financieros necesarias para el proceso de gestión de recursos humanos también se realicen. Queremos asegurarnos de que consideramos todos los tipos básicos de pasivos acumulados que podrían estar involucrados en el proceso de nómina. Esos incluyen cosas como los beneficios de pensión, queremos tomar una muestra y probar los beneficios de pensión, así como los beneficios posteriores a la jubilación. Él y estos pueden ser tipos de elementos complicados para probar y queremos asegurarnos de que tenemos la comprensión de estos elementos, posiblemente especialistas para probar este tipo de elementos. Cuando hablamos de grandes empresas que cotizan en bolsa, estos pueden ser un poco confusos. Dependiendo de los tipos de planes de pensiones que se pongan en marcha, estamos hablando de un tipo de organizaciones más pequeñas, pueden tener básicamente tipos de planes más simplificados que podemos probar y asegurarnos de que se registran correctamente, tenemos los planes de participación en las ganancias. Una vez más, un plan de participación en las ganancias puede agregar algunas complicaciones, queremos asegurarnos de que los planes de participación en las ganancias se hayan registrado correctamente, tenemos la compensación basada en acciones. Entonces, si va a haber una compensación basada en acciones, eso puede agregar un nivel de complicación que también tendríamos que analizar. Y luego acuerdos de compensación diferida. Por lo tanto, tenemos algunos tipos de acuerdos de compensación diferida. Esto también podría agregar niveles de complejidad. Tenga en cuenta que estos son tipos de mucha complejidad, por supuesto, serán para tipos más grandes de organizaciones. Si hablamos de empresas que cotizan en bolsa, la nómina puede tener muchas más complejidades de este tipo. Si estamos hablando de un tipo de empresas más pequeñas, entonces probablemente estén usando tipos de términos más simplificados, podrían proporcionar beneficios y podrían proporcionar algo como seguro de salud. Podrían proporcionar cosas como planes de pensiones, pero podrían estar haciéndolo en un modelo un poco más modificado, simplificado o en un tipo de modelo más estandarizado que podría ser mucho más complejo en términos de la estructura de cosas como planes de pensiones y planes de jubilación. Y otros tipos de opciones incluyen una participación en las ganancias, opciones y compensación basada en acciones. Estas son cosas, por supuesto, que verías más relevantes o más aplicables o que verías más a menudo en tipos más grandes de organizaciones. Luego tenemos los resultados de la auditoría y la evaluación. Si la incorrección probable es menor que la incorrección tolerable, entonces el auditor puede aceptar las cuentas como una declaración razonable. Por lo tanto, una vez más si la incorrección probable es menor que la incorrección tolerable. Por lo tanto, no hacemos la auditoría, tenemos la probable incorrección de que es menor que la incorrección tolerable. El auditor puede aceptar las cuentas tal como se presentaron de manera justa. Vamos a aceptar las cuentas típicamente presentadas de manera justa. Sin embargo, si la incorrección probable es mayor que la incorrección tolerable, por lo que hemos realizado los procedimientos de auditoría, la incorrección probable es mayor que la incorrección tolerable. Entonces el auditor debe concluir que las cuentas no se presentan de manera justa en ese caso.